¿Qué es la desigualdad de acceso a los bienes culturales, económicos y sociales? ¿Qué es la desigualdad de acceso a los bienes culturales, económicos y sociales? ¿Qué es la desigualdad de acceso a los bienes culturales, económicos y sociales? ¿Qué es la desigualdad de acceso a los bienes culturales, económicos y sociales? Aunque se hace este énfasis en el amor a México, que no queda claro cómo se va a articular o si es solamente un paso entre el amor al terruño, el amor a México y luego el contexto global. ¿Por qué sucede esto? Porque como dije, en un modelo no se puede considerar todo, se toman algunos elementos y es casi casi una apuesta. Si tomamos en cuenta esto, tendremos estos resultados. Entonces creo que en este modelo se favorece o se piensa que fomentando una participación informada, crítica hasta cierto punto, se van a mejorar las cosas en el país. Se le está dando una responsabilidad muy fuerte a la educación para un cambio fundamental hacia mayor justicia y mayor equidad, mayor inclusión en el país. Yo también creo que la educación es clave, creo también que no es lo único. Una educación para la democracia implica que haya una democracia, como dice nuestra definición, en la constitución. Una democracia en las instituciones, en los hábitos sociales, pero también, y es un elemento que se soslaya mucho, como el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y de participación del pueblo. Si no hay esta última parte, que sabemos que la introduce Jaime Torres Baudet a instancias de Basols, no se puede realmente pensar que la desigualdad se va a desvanecer, que las diferencias sociales nocivas no se van a mantener. Entonces, es un planteamiento que se hace un poco fuera del modelo de desarrollo del país y poniendo muchísima responsabilidad en la educación. Yo creo que sí, la educación es un enorme factor de cambio, es imprescindible, pero no es lo único. El ciudadano, pues sí podrá hacer algunas cosas, los ciudadanos conjuntamente podrán hacer más, pero el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte. No debemos olvidar que el Estado se desdibuja un poco, hasta en su relación con la educación nacional no queda claro, en el capítulo de gobernabilidad, etc. Entonces, bueno, sí a este ciudadano no se le puede pedir todo, sobre todo si tomamos en cuenta que en el momento que lo tenemos en la escuela apenas lo estamos formando. Entonces, vamos a replantear este modelo y vamos a ver, no a replantearlo, a interpretarlo, a ver cómo se puede enriquecer para que sí llegue a la práctica en los ámbitos que plantea el modelo, que es no solamente en el aula, es en toda la escuela, en las comunidades y en los grupos de pertenencia donde se desempeña el educando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!